Segunda de Timoteo 4, 7 y este mes hermanos estamos hablando del tema prosigue hacia la meta, amén, prosigue hacia la meta, todos digan conmigo prosigue hacia la meta, gloria a Dios, a veces uno lo tiene que decir para acordarse así es que es bueno decir las palabras y el título de la predicación que voy a dar en esta tarde hermanos es termina la carrera, amén y dice la palabra del Señor en segunda de Timoteo 4, 7 dice he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la que, la que, la fe, cuantos han guardado la fe, la fe es la clave para que usted pueda terminar su carrera en el camino del Señor y poder prosiguir hacia la meta hermanos den un aplauso al Señor en esta noche, en esta tarde hermano hermanos aquí estamos hablando de Pablo y dice la palabra de Dios que Pablo era un hombre malo antes de llegar al camino de Dios algunos de nosotros éramos malos algunos no pero mira como el Señor cambia al hombre cuando él le da el corazón, el alma completamente al Señor y se rinde delante de su presencia, amén y dice la palabra de Dios que era un hombre religioso, Saulo era un hombre religioso digo Saulo porque era su nombre cuando él operaba en el mundo, amén hermanos y dice que era un hombre violento, perseguidor de los cristianos y después llegó Jesucristo un día a su vida y cambió su corazón también dice la palabra del Señor hermanos que, que Pablo a veces estaba presente y tomaba la ropa de la gente que andaba matando a los cristianos a pedradas hermano, hermano no sé si ustedes sabían esto entonces Pablo estaba presente mientras que mataban a los hombres y las mujeres que se consideraban cristianos era un perseguidor de cristianos era un hombre corrupto durante el tiempo algunos de nosotros también no teníamos ni esperanza cuando estábamos en el mundo hasta que llegó el Rey de Reyes Señor de señores a nuestra vida y hizo un cambio nuevo nos transformó para algo más grande y algo mejor alguien diga amén, aleluya dice la palabra de Dios que desde los 13 años a los 13 años lo mandaron a Pablo a Israel con un rabino que se llamaba Gamaliel para aprender las leyes judías y sus fundamentos allí aprendió Pablo o Saulo aprendió a ser un abogado y parte del cuerpo del Corte del Corte del Corte del Corte del Corte, aleluya hermanos él era un abogado, él era un abogado cuando no estaba en el mundo él estaba dispuesto a defender a la gente a la gente incrédula pero el Señor le dijo no Saulo yo tengo planes para ti tú no vas a defenderlos a ellos tú vas a defender a los míos aleluya allá afuera hermanos a veces andábamos defendiendo el pecado hermanos pero ahora estamos defendiendo la palabra de Dios porque la palabra de Dios está dando luz hermanos está resplandeciendo sobre nuestro camino sobre nuestros hogares en nuestro trabajo en nuestras universidades y sobre todo en el tabernáculo del Señor Jesucristo que es tu iglesia hermano, hermana gloria a Dios, aleluya, aleluya el Señor nos está capacitando en este momento Dios bendiga a los hermanos que nos están escuchando a través de las redes de internet el libro de Lucas 16, 24 y 25 muchos de ustedes conocen esta historia no voy a hablar mucho de ella pero quiero hacer un punto el rico y Lázaro aleluya esta es una buena historia para todos aquellos que no tiene temor del infierno y que dicen saben que a mí el diablo no me puede hacer nada yo no lo puedo ver pero en muchas ocasiones le ha dicho mira hermanos cuando un cazador anda allá afuera cazando a un tigre, a un oso, a un león esos animales no pueden ver al cazador pero él está allí y está dispuesto a matarlos a lo mejor no has podido ver al diablo, a lo mejor no se te ha manifestado un demonio enfrente pero déjame decirte nomás porque no lo puedes ver no quiere decir que no existe él si existe hermano y tiene que usted tener cuidado por las sendas que usted anda alguien dígame y dice la palabra del Señor dice y gritando aquí está el hombre rico gritando porque estaba sufriendo en el infierno y dijo padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque soy atormentado, atormentado hermano, hermana, atormentado en esta llama aleluya y Abraham le dijo hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida le estaba diciendo yo mandé a gente para que te hablara del evangelio y le estaba recordando a este hombre que estaba siendo atormentado lo que le estoy diciendo hermano que ahorita en este momento preciso usted está recibiendo sus bienes a través de la palabra del Señor cada vez que usted se pone a escuchar su palabra y llenarse de su presencia y estar en comunión con Dios durante el día déjame decirte hermanos el Señor está trabajando en tu alma y en tu espíritu para que no llegues al infierno y alguien tenga que meter el dedo en el agua para refrescar tu lengua hermano yo no quiero pasar por esas cosas y yo sé que usted tampoco y yo sé que sus hijos tampoco hermano así es que yo le digo en esta tarde hermano si usted es un abuelo, si usted es un padre si usted tiene hijos hermanos yo le recomiendo que empiece a trabajar en su iglesia para que el día que ellos necesiten una palabra del Señor aquí va a estar una iglesia de refugio para hablarles de la palabra del Señor así como te hablo a ti, así como me está hablando a mí en esta tarde miren hermanos si ustedes tienen tiempo para ver la tele para estar en el internet, para cocinar, para andar en su jardín plantando tienen tiempo para trabajar en la casa del Señor y dice la palabra del Señor recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también malas más ahora este es consolado y tú atormentado entonces el dijo te ruego pues padre que lo envíes a la casa de mi padre pues tengo cinco hermanos de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento él quería poder ayudarle a sus hermanos para que ellos no tuvieran que pagar el fuego el precio del fuego hermanos pero en unos versículos anteriores allí nos habla que había un abismo, un lago del fuego entre medio de la oscuridad y entra en medio de la luz cuando alguien llega al infierno hermanos ahí se va a quedar ya no puede cruzar hermanos ya no puede llegar a otro lugar y en lo que él estaba viendo y le dio tristeza y le dice Abraham mándalo, mándalo para que salve a mi familia hermano yo no quiero que eso te pase a ti yo no quiero que tú llegues a ese lugar porque te has desviado de la carrera porque nunca llegaste a la meta hermano, hermana allí en el cementerio hay tanta gente que se desvió del camino del Señor y nunca terminó la carrera y nunca llegó a la meta yo no quiero que usted sea uno de esos hermanos yo quiero que usted reciba su corona y que usted un día pueda ver a su creador hermano cara a cara y decirle valió la pena todo el sufrimiento, todo el sacrificio para estar en tu gloria así es que hermano si usted está tirando fiesta en las discotecas si usted se anda emborrachando déjame decirle el infierno si existe y si usted dice sabes que ya tengo años tirando fiesta y nada me ha pasado estás equivocado porque no te has dado cuenta porque el Espíritu Santo posiblemente no está habitando en ti y no hay nada en tu vida que te está ayudando a levantarte como te juntas con pecadores no te das cuenta que estás pecando pero yo te estoy diciendo en esta noche que hay un Dios poderoso y acuérdate cuando tú estés bautizado en las aguas hermano, hermana entregale tu corazón a Dios, entregale tu corazón a Dios entregale tu corazón a Dios jóvenes no te desvíes del camino del Señor Pablo fue conocido como el apóstol de gracia antes de que se entregara a Cristo era un sicario un sicario andaba matando a gente hermano, hermana mira como el Señor cambia la gente ahora era el apóstol de gracia gloria a Dios, aleluya fue un hombre de fe y como le dije anterior la fe es la clave para que usted llegue a la meta hermano, hermana al entregar su vida a Cristo su nombre fue cambiado de Saulo a Paulo hermano, hermana segunda de Corintios 5, 17 dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura esa y las cosas viejas ya pasaron aquí todas hechas nuevas hermano, hermana José y María ya no eres la misma hermano, hermano no dejes que el enemigo te engañe y te quiera recordar donde andabas hace un año, donde andabas hace dos años Jesucristo te reprenda porque ya no soy Saulo ahora soy Pablo, ahora soy hijo del Señor Jesucristo y dice el versículo 3 y mientras viajaba al acercarse a Damasco de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo al caer a la tierra oyó una voz que le dijo Saulo, Saulo porque me persigues el Señor llegó a nuestra vida a tiempo hermano y nos habló por nuestro nombre y en esta noche, en esta tarde el Señor nos está hablando por nuestro nombre hermano, hermana oh yo te digo hermana levántate y arrepiéntate de tus pecados y acepta a Cristo con tu Salvador y Redentor si no estás bautizados porque cuando te bautices y le entregas tu corazón a Dios Él va a empezar a repartir dones y te va a dotar hermano con herramienta para que tú puedas salir hacia las calles y empezar a predicar la palabra del Señor a predicar, a predicar sabe un problema muy grave que cometemos nosotros como cristianos saben cuál es hermanos que nosotros como cristianos analizamos mucho nuestros problemas lo vuelvo a decir un error que cometemos muchos los cristianos es que analizamos mucho nuestros problemas y déjame decirle hermano son cosas de la vida pensamos que a veces somos intocables porque recibimos un Dios poderoso y estamos equivocado hermano porque déjame decirle si usted vino a los pies de Jesucristo porque usted pensó que él iba a desaparecer todos sus problemas estaba equivocado hermanos hay algunos problemas que no se van a desaparecer pero lo que sí le puedo garantizar es que con Cristo Él le va a ayudar para que la carga sea menos y usted pueda llegar hacia la meta hermanos porque lo que sí le puedo garantizar es que sin Cristo es imposible llegar hacia la meta es imposible llegar hacia la meta a veces analizamos mucho las cosas porque me está pasando esto si yo le sirvo un Dios poderoso y el Señor te dice sabes que no la tienes tan mal no la tienes tan mal muchos están pasando por pruebas y a lo mejor yo no puedo entender tu problema hermano a poco, a poco el pastor o el ministerio a tal mejor tampoco el hermano que está a tu lado pero déjame decirte le sirvimos un Dios poderoso que Él siempre tiene la respuesta yo te recomiendo hermano que si tú estás buscando una respuesta en tu vida y no la has encontrado arrodíllate delante de la presencia de Dios y empieza a abrir la palabra de Dios y Él te va a manifestar palabra por palabra y te va a guiar por esa senda directa aleluya si Señor, si Señor dice hermano va a haber sufrimiento en este camino va a haber sufrimiento en este camino yo se lo garantizo pero como dice en segunda de Corintios 1, 21 y 22 dice ahora bien el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió, el que nos ungió es Dios quien también nos selló y nos dio el Espíritu Santo en nuestros corazones como una garantía hermano, hermana sabe lo que nos está diciendo el Señor aquí en esta escritura lo que nos está diciendo es que el Señor selló a todos sus creyentes con el Espíritu Santo el Espíritu Santo es un depósito de parte de Dios garantizándole a sus hijos la herencia que van a recibir en el día de la redención como posiciones del Todopoderoso el Señor ha depositado el Espíritu Santo en ti para apartarte para algo mejor cuando usted compra un carro o una casa usted deja un depósito y lo aparta para que un día usted pueda decir que es suyo y que usted es el dueño de ese obstáculo bueno pues el Señor le dijo al diablo cuando Él lo selló a usted con el Espíritu Santo el Señor le dijo al diablo este no te lo puedes llevar esta no te la puedes llevar esta es mía, este es mío yo los apartado porque ellos van a estar conmigo un día en este lugar celestial en mi trono dice el Señor Jesucristo póngase de pie iglesia en esta tarde ponte de pie hermano porque el Señor te ha hablado en esta tarde aleluya y yo te decido recibe tu victoria porque usted es más que vencedor hermano levanta tus manos y repito estas palabras dice Señor escuché tu palabra escuché tu palabra y la acepto en tu poderoso nombre Señor yo entiendo que la clave para llegar a la meta que la clave para llegar a la meta es mi fe y en este día y en este día te pido que abras el entendimiento en mi corazón y multiplica y multiplica y multiplica la fe a través de tu palabra celestial denle un aplauso al Señor denle un aplauso Señor yo lo invito hermano, hermana que pasen a este altar mientras que nosotros entonamos a estas alabanzas y que el Señor empiece a trabajar en tu corazón a la rabacita aleluya, aleluya, aleluya y que la palabra